Un placer que nos pueden acompañar con Mario Quimpe, soy Fernando Palomo, bienvenidos a este apasionante choque liguero. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Fernando, qué rico estamos los sábiches que nos comimos antes de entrar a este partido. Te terminaste todo vos. Tenía un hambre. Empieza a rodar la pelota. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ahí viene el centro! ¡Puede ser! Ahora lo que nos da el juego es un tiro de esquina. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Atento que desde ahí le puede pegar. Este centro parece bueno. Esto parecía bueno, pero nadie llegó a buscarlo. ¡Viva el centro! Muy inteligente cambio de frente. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Se viene el saque de manos. Absurda pérdida de pelota. Y el balón que vuelve. Y le da nomás. ¡Entró gol! ¡Gol! Esto no fue la construcción de la jugada. Fue una obra de arte. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para probarlo. Gol, Marito. Formidable el remate. El córner ya era medio gol. Faltaba el resto y el compañero lo hizo. Se viene y está acompañado. Se les escapó la chimbomba. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Ahí van los dos buscando la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Envienda bien su error recuperando la pelota. Bien parado. Enorme anticipación. Uy, ese centro ha resuelto bien el rival. Se viene el bomboso. Muy buena atajada de este arquero. El centro es bueno pero mejor lo anticipo en el fondo. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente sin el árbitro. Que suene el silbato. ¡Vaya manera de escalarle! Queda buena para el remate. Decide reventar la pelota. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Ahí fueron a recuperar rápido la pelota. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Con algo. ¿Y qué tal si clama un zapatazo desde ahí? Lo mete. Perdiendo en el partido. El técnico apuesta por un cambio. ¡Buen trabajo de la barrera para Taparizo! ¡Buen trabajo de la barrera para Taparizo! El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Desde el costado cruzando la pelota. Porbe intercepción del juego. ¡Prepara el cañonoso! ¡Buen trabajo de la barrera para Taparizo! 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 ¿Por quién ha puesto? ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico Porque tiene ganas técnicas Este encuentro aún no se define Esa pelota se va por el costado y lateral Parece que el técnico va a hacer un cambio Parecía bueno hasta que llegó la defensa Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconoce que le queda poco al partido Y que están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Vamos todos para adelante Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Brillante como le ha robado la pelota limpiamente Oportuno el corte de la pelota Y con este marcador termina el partido ¡El partido teита! Gracias.